Nos trasladamos a la sede del Banco Central de Venezuela. Sí, a esta hora de la tarde estamos transmitiendo en directo desde el auditorio Gastón Parra Luzardo en el Banco Central de Venezuela, ubicado acá en la ciudad capital, el encuentro con empresas nacionales e internacionales que se incorporan al motor minería del Consejo Nacional de Economía Productiva. Esta actividad encabezada por el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, pues promueve el desarrollo del motor minero. En estos momentos el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, saluda al alto mando militar. Debemos destacar que en esta actividad se encuentra Roberto Mirabal, ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico. Nelson Merentes, presidente del Banco Central de Venezuela. También se encuentran otros representantes del tren ejecutivo. En esta actividad recordemos que es el encuentro con empresas nacionales e internacionales que se incorporan al motor minería del Consejo Nacional de Economía Productiva. Se tiene previsto firmar acuerdos y memorandos para potenciar este motor minero. Muchas gracias. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, les da cordial bienvenida al encuentro con empresas nacionales e internacionales que se incorporan al motor minería del Consejo Nacional de Economía Productiva. Palabras del ciudadano doctor Nelson Merentes, presidente del Banco Central de Venezuela. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Le damos la bienvenida al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, al auditorio Gastón Parra Luzardo. Como ustedes saben, fue un expresidente del banco que desafortunadamente se nos fue en pleno ejercicio, con la bota puesta. Constituyente. Constituyente también, buen amigo, de la rama petrolífera. O sea, es muy estudioso del petróleo venezolano y de la economía venezolana. Le damos la bienvenida a todos los empresarios del sector minero y a todos los inversionistas de la banca nacional, la banca internacional y los fondos de inversiones. Hoy es un acto importantísimo porque va a mostrar la capacidad que tiene Venezuela en la zona de la región de Guayana y en particular en lo que el presidente Chávez llamó el arco minero y nuestro presidente Maduro ha impulsado con bastante dinámica. Venezuela tiene grandes reservas de minerales de todo tipo, metálicos, no metálicos y estratégicos. Hoy, bueno, lo va a explicar el ciudadano ministro Roberto, se van a firmar una serie de minerales y creemos que vamos a entrar en la etapa de la diversificación económica por los 15, 16 motores que definió el ciudadano presidente de la república y en particular de esta parte minera. Cuando uno cuantifica todos los minerales, bueno, Venezuela está entre los primeros países del mundo en la capacidad minera, en los diferentes tipos de minerales que tiene Venezuela. Y no queremos pasar de un país rentístico petrolero a uno rentístico minero, sino utilizar los valores agregados, productos terminados de los minerales, de tal manera de industrializar a Venezuela con trabajo estable, productivo, con la ciencia y la tecnología y exportar resultados finales de esos minerales tan útiles para la tecnología actual y para el desarrollo económico e inclusive para aspectos sociales como la medicina y otro tipo de cuestiones importantes. No voy a hacer una exposición yo del tema, lo único que queremos decirle que con lo que se está firmando y con la dinámica económica que establece esta parte minera, están garantizadas las inversiones de los venezolanos que puedan estar dentro de estos proyectos, al igual que aquellos de nuestros extranjeros que vengan a invertir, porque básicamente con las exportaciones de materia prima y de productos terminados se van a pagar las inversiones correspondientes que se necesitan para cada uno de los proyectos que se van a desarrollar. Son muchos proyectos, estamos empezando con algunos, que vamos a estar en un periodo de tiempo determinado. Bueno, con esto le damos la bienvenida a sueno presidente de la República, a todos los ministros, al ministro de Defensa, al ministro de Planificación, Ricardo Meléndez, a Roberto, a nuestra canciller y en general a todos los ministros, a nuestro mando militar, que se encuentra aquí, a nuevo ministro Carlos, Carlos Faría y vicepresidente de lo económico. Tengan ustedes todo el apoyo de esta institución que tiene 77 años, con conocimiento de la nueva dinámica económica y de todo lo que tiene que ver con los parámetros, cómo se mide la economía y la ciencia y la tecnología. Bienvenidos todos, les deseo la palabra al moderador y vamos a aprovechar todo el tiempo posible. Muchas gracias por estar aquí en el evento. Buenos días a todos. Dada la importancia de los contratos y decretos que hoy vamos a firmar aquí para el impulso del motor minero, yo voy a convocar una cadena nacional de radio y televisión para que todo el país tenga la información amplia, plena y total sobre cada detalle que vamos a explicar de esta importante actividad, de este importante evento. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Roberto Mirabal, ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico. Muy buenas tardes a todos y a todas a este encuentro tan importante y tan trascendental en lo que es el nuevo modelo productivo socialista de la agenda económica bolivariana. Le doy la bienvenida, un saludo especial, señor presidente, señores vicepresidentes y demás colegas, señor ministro de la Defensa, invitados, invitadas a todos. Hoy venimos a presentar el desarrollo que ha acontecido en el motor minería, un motor que viene a ser motor de otros motores para fortalecer y avanzar en la política del gobierno revolucionario y poder ir en búsqueda de la victoria y de todo el progreso productivo nacional. En este encuentro, señor presidente, se ha planteado hacer un pequeño, un breve resumen del plan de certificación y cuantificación de reservas de la República, elemento estratégico y fundamental. Conocer lo que es nuestro y nuestra potencialidad es parte de saber quiénes somos. Asimismo, en cuanto a la visión hecha por el comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, en la visualización del arco minero del Orinoco y cumpliendo sus instrucciones, hemos procedido con la creación del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico y la colaboración de todos los entes y órganos del gobierno en un acto de mucha cohesión, sobre todo cívico-militar, hemos realizado importantes avances sobre los cuales seguramente voy a presentar en este momento. Al día de hoy ya existe un inventario de minerales metálicos y no metálicos que pueden observarse quizás en la pantalla, donde podemos ubicar la potencialidad de los diferentes minerales metálicos. Además, vamos a poder apreciar cómo se encuentran y cómo están presenciándose todos los minerales no metálicos a lo largo del territorio nacional, los cuales potencian no solamente en el marco del oro, el diamante y estos grandes minerales conocidos por el mundo, sino también aquellos que son necesarios para el emprendimiento de las actividades de nuestra época. Es decir, los que activan las industrias, los que hacen posible la construcción de viviendas y los que forman parte de los recursos necesarios para el emprendimiento productivo. De este modo, conforme al análisis realizado, se ha hecho un seccionamiento y una división nacional de acuerdo con el criterio cortical o la forma en cómo se distribuye geológicamente nuestro país. Y en ese contexto, pasamos a la punta de lanza del plan minero venezolano, que es el arco minero del Orinoco, tal cual como lo dio el comandante presidente Hugo Chávez Frías, reflejando en primer lugar, como él mismo explicó, la faja petrolífera del Orinoco, el Orinoco como bisagra y posteriormente el gran arco minero del Orinoco como gran elemento de riqueza para la nación venezolana y su pueblo. Asimismo, en cuanto al proceso del programa de certificación y cuantificación de reservas, se hicieron los análisis y se hicieron todas las recolecciones documentales históricas para poder establecer toda la gravimetría, los estudios gravimétricos realizados en el norte del estado Bolívar y también los levantamientos magnéticos. Y en el cruce de todos ellos, se puede presenciar dónde se encuentran las ocurrencias geológicas mineralizantes que nos permiten determinar dónde están nuestras verdaderas potencialidades. En este contexto, señor presidente, vamos avanzando con uno de los planes más importantes para la solidez y la potencialidad económica que permite emprender estos nuevos proyectos productivos. Asimismo, todo lo hecho se hace conforme a los lineamientos que se dictaron con la creación del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico con profundo respeto al ser humano y al ambiente. Esto es decir, que la minería ecológica integra todos los elementos que forman parte de nuestra sociedad, de nuestra cultura, del ambiente, la naturaleza y nosotros en ella como parte fundamental de esa naturaleza. Por lo tanto, existe el reconocimiento de la actividad minera de nuestros pueblos indígenas, de nuestras comunidades mineras y, por supuesto, el factor económico como elemento trascendental de nuestra sociedad. Bajo estas premisas, hemos el día de hoy presentado ante usted la propuesta de dos firmas para empresas mixtas en diferentes minerales, uno tradicional venezolano y otro basado en uno de los elementos más especiales para el futuro de las nuevas tecnologías. E igualmente, otras propuestas para ir avanzando en la misma dirección de acuerdo con las políticas del ecosocialismo y el cuidado al ambiente. Así es, Presidente. En el marco del desarrollo económico que emprende el gobierno revolucionario del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, se ha convocado a empresas nacionales e internacionales para el desarrollo del arco minero de Lorinoco. En este sentido, se procederá a la firma de contratos, acuerdos y memorandos de entendimiento con las siguientes empresas e instituciones. Contrato para la constitución y administración de la empresa mixta entre la República Bolivariana de Venezuela, representada por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico y la Corporación FAOX, Compañía Anónima. Firman ciudadana Luisa Herminia Alcalá Otero, por la Corporación FAOX. Y el ciudadano ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal. El objeto de esta empresa es la exploración y explotación de minerales metálicos y no metálicos. En el año de 2013-2014, participaron en la exploración de yacimientos de fosfato en el Estado Táchira, en la República Bolivariana de Venezuela. Y en el año 2016, presentaron el proyecto de empresa mixta con la República Bolivariana de Venezuela para la exploración y explotación del yacimiento de Tantalio y Niovio en el Estado Bolívar. Contrato para la constitución y administración de la empresa mixta entre la República Bolivariana de Venezuela, representada por el Ministerio del Poder Popular, para el Desarrollo Minero Ecológico y la empresa Gold Reserve. Firman José Ignacio Moreno Suárez, por Gold Reserve. Y el ciudadano ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal. El objeto de esta empresa es adquirir, explorar, desarrollar y pasar a la producción de proyectos mineros. Desde el año de 1999, ha participado en el proyecto Brisas de Oro y Cobre. Y recientemente, en el 2016, en el proyecto de empresa mixta con la República Bolivariana de Venezuela, en el proyecto integral Brisas Cristinas con Oro y Cobre. Memorándum de entendimiento a ser suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela, representada por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, y la empresa Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas. Firman Ciudadano Mayor General Alexander Hernández Quintana, por la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas. Y el ciudadano ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal. Empresa de servicios en el área de rehabilitación y mantenimiento de pozos petroleros. Y servicios generales a todas las empresas en todas sus variantes. Memorándum de entendimiento a ser suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela, representada por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico y la empresa Conjunta Minera de Nueva Esparta, Ecomine. Firman el ciudadano Félix Ángel Oliveros Alcalá, por la empresa Conjunta Minera de Nueva Esparta, Ecomine, y el ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal. Memorándum de entendimiento a ser suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela, representada por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico y la empresa Energold Minerals. Firman John Francis Kearney por la empresa Energold Minerals y el ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal. Se incorporan al motor Minería del Consejo Nacional de Economía Productiva, actividad que se desarrolla a esta hora de la tarde desde el Auditorio Gastón Parra Luzardo, acá en el Banco Central de Venezuela, ubicado en la ciudad capital. El ministro de la República Bolivariana de Venezuela, representado por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico y la empresa Supracal. Firman ciudadano Jorge Eduardo Guedes Diomede por Supracal y el ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal. En estos momentos se firman contratos y memorandos de entendimiento, dentro de los cuales podemos destacar el contrato para la constitución y la administración de la empresa mixta entre la República Bolivariana de Venezuela, también representada por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico y la empresa Gold Reserve. También se destaca un memorandum de entendimiento a ser suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela, representada por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico y la empresa Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras. La República Bolivariana de Venezuela, representada por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico y la empresa Inversiones Hidrocal, Compañía Anónima. Firman ciudadano Ramón Alfredo Lozada Melo por Hidrocal, Compañía Anónima y el ciudadano ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal. Gracias. De todas y de todos. El memorandum de entendimiento a ser suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela, representada por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico y Guaniamo Mining Company y el ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal. Recordamos entonces que este desarrollo del motor minería es prueba de las actividades de verificación con expertos ambientales, nacionales e internacionales para determinar el estado actual de las zonas en las que se desarrollarán los nuevos proyectos y determinar su sustentabilidad ecológica. Estas áreas a intervenir serán primordialmente aquellas... Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, en primer lugar, felicitaciones a todas las empresas públicas, privadas, nacionales e internacionales por estas alianzas e inversiones que hoy hemos sellado luego, bueno, de todo el periodo de trabajo, exploración, acercamiento. Les doy la gracia por el voto de confianza que están dando en el país y en el motor minero que hemos echado a andar. Hace falta acumular la mayor confianza mutua en base a reglas de juego muy claras que tiene la República. En primer lugar, la ley aprobada en el año 2011, hecha, propuesta e impulsada por el comandante presidente Hugo Chávez. Reglas de juego claras absolutamente de lo que son relaciones de un Estado soberano, de un país soberano, con todos los inversionistas nacionales e internacionales en función del interés del desarrollo nacional. En segundo lugar, hay que dejar también muy claro esta ley de la República, obligación de todos los que vivimos en este país, el plan de la patria, que dejó las orientaciones expresas de lo que debe ser en su momento, en el año 2012, debía ser en lo que ya es el desarrollo integral de una política soberana, ecologista y con gran alcance para convertir la actividad minera autorizada, la actividad minera de gran inversión, en uno de los grandes motores de desarrollo del país. En buena medida, lo decía el presidente del Banco Central de Venezuela, el matemático Nelson Merentes, de Naigüatá, matemático de Naigüatá, doctor Nelson Merentes, le agradecemos mucho por todo el esfuerzo que usted ha hecho y todo su equipo de trabajo para que sigamos avanzando a pasos muy seguros, muy firmes. Lo decía el doctor Nelson Merentes, y yo creo que aunque sea una verdad de pero grullo, se le dice así, ¿no? No sé si esto tiene traducción al inglés. Quiero saludar a nuestros amigos del mundo que están aquí, de Canadá, de China, de los Estados Unidos, de Sudáfrica, de Angola, de Suiza, ¿de dónde va? De Alemania, de Chile, embajadores de los hermanos países del mundo, el embajador de la India. Quiero agradecer su presencia, su voto de confianza. Y lo decía precisamente, aunque sea una verdad de pero grullo, es necesario recordarlo aquí. No vamos a salir de un mal para entrar en otro. No vamos a salir del rentismo petrolero, que por circunstancias de la vida económica del país y del mercado petrolero tiene que quedar atrás definitivamente para entrar en ningún otro tipo de rentismo. Es una verdad de pero grullo, dicen quienes utilizan esa frase para decir, como que es algo tan evidente que no habría ni que decirlo. Pero pareciera necesario decir que así como el comandante Hugo Chávez cambió la visión del desarrollo petrolero, de aquel viejo desarrollo de enclave petrolero, de destrucción que conocieron por allá en Monaga, los monaguenses, y en el Zulia, que destruyó a nuestro país y creó islas de desarrollo ficticio, virtual, mientras se distribuía la miseria, la pobreza, la necesidad, el atraso en el resto. Del territorio nacional y diseñó el concepto de la faja petrolífera del Orinoco y el desarrollo integral del petróleo venezolano, de sus inversiones, yo puedo decir que el motor minero, que el arco minero del Orinoco se ha curado en salud y nace sano. La nueva política soberana de desarrollo minero es una política profundamente soberana, profundamente ecologista y con visión de desarrollo integral. Con visión de desarrollo integral. Claro que necesitamos los recursos. ¿Quién no los necesita? Pues nuestra patria necesita todos los recursos que van a surgir de las inversiones del arco minero y que están surgiendo de los documentos que estamos firmando para el desarrollo minero de Nueva Esparta, de Yaracuy, del Táchira y de otros lugares del país. Claro que sí necesitamos los recursos. Y tan que los necesitamos dentro de este concepto que además de los contratos que hemos firmado que van a significar arrancando el motor minero, estamos firmando contratos para inversiones por una cantidad de 4.500 millones de dólares en lo que resta del año 2016 y el año 2017. Son recursos que vienen a mover la economía, a desarrollar la economía venezolana. Son recursos necesarios. Hay quienes a veces se oponen al desarrollo de un nuevo concepto de la minería por lo que ha sido. Si fuera por lo que ha sido, entonces habría que cerrar la Santa María. No puede ser. No es por lo que ha sido que nos vamos a negar a ser distintos. No. Al contrario. Si lo que ha existido es la anarquía, de las mafias, yo estoy seguro. Ay, Dios santo. Se sabrá la verdad. Ustedes saben que cuando yo digo estas cosas es porque ya tenemos el conocimiento. Solamente falta el momento para su anuncio. Detrás de algunos de los voceros nuevos que se oponen al arco minero hay mucho dinero de mafias que controlan garimpeiro, minería ilegal, tráfico de oro y tráfico de muchas otras cosas en el país y los convierten en reyesuelos, en nuevos rock stars de la lucha contra el arco minero. Yo le digo a esos traidores, el arco minero va y viene a ayudar el desarrollo del país. Y tengo toda la voluntad, tengo todo el apoyo y además tenemos la razón humana, moral, económica para que vaya. El que quiera debatir, bienvenido el debate. Pero el que venga a representar intereses de mafia, bueno, se quedará ahí, a ese nivel. Esto se está haciendo en primer lugar con la constitución de nuestra República Bolivariana de Venezuela por delante. Lo digo como constituyente. Este salón lleva el nombre de Gastón Parra Luzardo, profesor del Zulia, de la Universidad del Zulia. Maestro, yo lo estaba recordando cuando lo nombró el presidente Nelson Merente, lo recordé en los debates de la Asamblea Nacional Constituyente hace 17 años. Éramos bastante jóvenes nosotros, teníamos por allá, estábamos todavía en la tercera década de la vida. Y nos tocó hacer esta constitución en un proceso realmente maravilloso, en un proceso creativo, creador, sin parangón en la historia de Venezuela. El artículo 12, que reserva los yacimientos mineros, hidrocarburos a la República por siempre, dentro de la tradición de nuestro libertador Simón Bolívar. Y el modelo económico que despuntó aquí. Tenemos además el respaldo de las leyes de la República, de esta ley, del plan de la patria. pero además hemos venido avanzando en la preparación más allá de lo legal, más allá de lo teórico, más allá del plan, la preparación práctica, logística, para que podamos llegar con las nuevas tecnologías que vienen del mundo, con las inversiones y hacer realidad todos estos planes. Además de estos documentos que hemos firmado, yo quiero blindar frente al país todo lo que va a ser en el futuro el desarrollo minero del país y las inmensas riquezas que de aquí se van a derivar, las inmensas riquezas que van a surgir de todo este esfuerzo dentro de un concepto ecológico, sustentable, integral, yo quiero proceder a firmar un decreto en el marco de la ley y en el marco del decreto de estado de excepción y emergencia económica para que quede definido con mucha claridad y sembrado para siempre hacia dónde deben dirigirse los dividendos, las ganancias que obtenga el Estado de acuerdo a la Constitución, a las leyes, a los contratos que estamos firmando cuantiosas e inmensas ganancias que vendrán del desarrollo minero y del arco minero del Orinoco hacia dónde deben dirigirse. Voy a proceder a firmar este decreto para que todas las partes y sobre todo el gobierno y el Estado procedamos desde ya a organizar la infraestructura financiera del Estado para garantizar que las ganancias y las utilidades netas de la República se destinen por lo menos en un 60% al Fondo Nacional de las Misiones y Grandes Misiones para sustentar las inversiones en viviendas, en educación, en cultura, en salud, en infraestructura, en transporte. Voy a proceder a firmar este decreto que no es en ningún caso un decreto simbólico, es un mandato del nuevo modelo de desarrollo económico y social del país. Es tomar previsiones y dejar sellada orientaciones muy claras para que en ningún eslabón del nuevo modelo minero pueda introducirse como un veneno el rentismo que hemos padecido durante tanto tiempo, sino que las utilidades, las ganancias, los dividendos que la República obtenga vayan a donde tiene que ir, al desarrollo integral de la nación, al pueblo de Venezuela, se conviertan en salud, en vivienda, en educación, en cultura, en transporte, en infraestructura, en vida. Pensar y actuar en base al modelo de patria que venimos construyendo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, creo que es muy importante ver los pasos que hemos dado ya a nuestro ministro Roberto Mirabal, que se está estrenando a nivel público. Yo pido un aplauso para este ministro, este joven ministro. No es fácil pararse en cadena nacional a explicarle a todo un país estos pasos tan gigantes que se están dando. Muy importante ver la ruta. Ya hablábamos del proceso constituyente, ya hablábamos del plan de la patria. También tengo que recordar cuando el comandante Chávez fue diseñando, fue dibujando la patria futura y cómo él ubicó tres componentes que de acuerdo a la visión que fue construyendo marcaban la integración de estos tres espacios geoeconómicos de la nueva Venezuela. El primero a la faja petrolífera del Orinoco y el nuevo concepto de desarrollo de la siembra petrolera. Sobre eso se ha avanzado un mundo durante todos estos años y se va a seguir avanzando. El segundo de ellos lo definió como el cinturón gasífero de Venezuela. Toda la zona norte caribeña del mar caribe y atlántico venezolano bueno es un inmenso reservorio de gas hoy certificado como el octavo país en reservas de gas toda la proyección estábamos conversando con el presidente del banco central Nelson Merente toda la proyección de las certificaciones que se están haciendo y las inversiones pudieran colocar muy pronto a Venezuela como la cuarta reserva de gas del mundo ese cinturón gasífero definido así por el presidente y comandante Hugo Chávez y lo recuerdo como que lo estuviera viviendo ahorita venía hablando con Cilia la primera combatiente Cilia Flores de Maduro venía conversando con ella cuando veníamos en el carro recordando aquellos días con los compañeros Ricardo Menéndez recuerdo Rafael Ramírez Erika Farías de eso quedaron testimonios imágenes cuando él empezó ya con el conocimiento la experiencia los estudios la asesoría el apoyo de los equipos a definir con mayor claridad lo que al final iba a ser el arco minero del Orinoco como lo dejó dibujado proyectado el arco minero del Orinoco y en esa orientación en estos años difíciles que me ha tocado a mí enfrentar conduciendo el barco de la patria bueno este año en el lanzamiento de la agenda económica bolivariana estuvimos aquí recuerdo el 24 de febrero lanzando el motor minero y allí firmé el decreto constitucional legal vigente y muy poderoso el decreto creando el arco minero del Orinoco y de allí bueno se definieron un conjunto de rutas para avanzar en el desarrollo de cada uno de estos proyectos que hoy estamos firmando y así lo anuncio además de los 4.500 millones de dólares que hoy estamos firmando en las próximas semanas cerraremos negociaciones con importantes inversiones del mundo y a nivel nacional de otra gran cantidad de miles de millones de dólares para seguir la ruta que definimos el 24 de febrero a partir de allí el motor minero se han venido dando un conjunto de pasos un paso muy importante que debe servir debe saber nuestra patria es el paso de integrarnos a las comunidades la unión cívico-militar aquí se encuentra bueno nuestro estado mayor conjunto encabezado por el general en jefe Vladimir Padrino López y los comandantes de los cuatro componentes malas milicia nacional y el comandante de la región de defensa integral de Guayana y la de Caracas Leal Tellería ya hemos dado pasos gigantescos seguramente en los próximos días la fuerza armada ya activando un conjunto de planes se podrán ir explicando pasos gigantescos para restablecer el orden la seguridad en esa inmensidad de territorio que es el arco minero que ustedes saben en manos de mafias paramilitarizadas bueno no habíamos terminado de firmar el decreto el 24 de febrero cuando nos inventaron un falso positivo y con una orden dada desde Colombia por mafias del oro vinculado con sectores de la derecha en Venezuela bueno asesinaron y masacraron a un conjunto de mineros de esos pequeños mineros ilegales inmediatamente arrancó la campaña en CNN yo la vi con estos ojos en CNN en español en inglés en Fox News Nicolás Maduro mandó a masacrar a los mineros para imponer su arco minero o no empezó esa campaña pasa que después se nos olvida como nosotros ahí mismo desmontamos todo con la verdad se olvida pero es toda una campaña para sembrar de odio de resentimiento de desconfianza nacional internacional contra nuestra patria la dirigen contra mi yo tengo mis escudos y ahí rebota todo mira cada ataque rebota porque yo voy con la verdad voy con el amor y voy con Cristo y el que va con la verdad con el amor y con Cristo tiene un solo destino la victoria su único destino es vivir y que se imponga su verdad bueno 24 de febrero se inició la campaña ahí mismo se movilizó ya estaba el general Benavides mayor general de la patria hoy comandante general de la guardia nacional bolivariana y en una acción junto a las comunidades los familiares y las víctimas capturamos a todos los asesinos dimos de baja a los asesinos que se enfrentaron con sus armas incluyendo al jefe de los asesinos paramilitares el topo ¿se acuerdan del topo? y bueno dimos algunos pasos eso nos empujó a elevar la planificación para la seguridad militar y cívico-militar de la zona y yo creo que estamos hoy en mejores condiciones para el despliegue de unidades especiales de fuerzas especiales y de fuerza regular para garantizar la seguridad en todas las áreas que van a ser objetos de trabajo de desarrollo tan importante o hasta más importante que esto diría yo ha sido la secuencia de reuniones con las comunidades indígenas con los pequeños mineros con los mineros artesanales y allí venimos avanzando en un conjunto de acuerdos y yo puedo decirlo hoy aquí estos planes que estamos firmando cuentan con el apoyo la cooperación y pudiéramos decir el impulso entusiasta de las comunidades indígenas de toda la zona del arco minero de Lorinoco porque hemos establecido contact relación diálogo 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 verdadero así que del 24 de febrero para acá lo que se ha hecho es trabajar para crear las mejores condiciones jurídicas políticas institucionales físicas financieras de seguridad para que el motor minero y específicamente el arco minero de Lorinoco avance en medio de grandes dificultades que hemos heredado yo pudiera decir que este plan y estos contratos y estos decretos que estamos firmando hoy aquí que estoy firmando configuran el plan soberano más ambicioso e importante que se haya hecho en materia de desarrollo minero en Venezuela en 200 años de república este es el plan más completo ahora sí Venezuela tiene un plan de desarrollo minero y debemos comprometernos todos y todas esto no es un problema si tengo carnet del PSUV o no lo tengo o si estoy con Ramos Alup no esto es un problema de interés nacional y yo llamo a todos los venezolanos a anotarse a incorporarse a apoyar entusiasta y decididamente el motor minero el arco minero de Lorinoco y todas estas inversiones que hoy arrancan que van a ser para beneficio del país recientemente evaluando las circunstancias bueno que me pareció muy importante por el alcance que tienen estos planes por las importantes inversiones que se están haciendo para la atención de todos los detalles la resolución de los conflictos fundar un ministerio específico y darle la responsabilidad de ese ministerio a un hombre a un equipo que permitiera su desarrollo como efectivamente está aconteciendo por eso el 11 de junio precisamente el 11 de junio hace casi ya dos meses firmé el decreto de creación del ministerio para el desarrollo ecológico y minero del proyecto de minería del país del motor minero y designé a compañero Roberto Mirabal al frente de ese proyecto que engloba varias instituciones donde tiene que desarrollarse un liderazgo de integración todo esto es importante tenerlo presente porque es la metodología de la agenda económica bolivariana es una metodología dialogante pero también es una metodología accionante diálogo y acción acción y diálogo permanente es una metodología integradora de sectores públicos cumpliendo la ley la constitución sectores privados nacionales internacionales es una metodología del ganar-ganar y solo nosotros podemos yo lo he venido repitiendo así lo creo es más así es hoy año 2016 más nadie puede aquí solo las fuerzas bolivarianas democráticas socialistas que yo encabezo y que nosotros representamos somos los que podemos llevar el desarrollo a la recuperación económica del país y con la agenda económica bolivariana transmontar las dificultades de este año 2016 y proyectar el crecimiento de una nueva economía que rompa con el rentismo petrolero y con los vicios del pasado solo nosotros podemos así lo creo y yo llamo a todos a reflexionar sobre esta materia sobre estos temas y llamo a reflexionar para que cese el sabotaje permanente para que cese lo que llaman fuera de nuestras fronteras aquí mismo en Colombia para que dejen de estar metiéndole el palo ¿cómo es que llaman? a las ruedas de la carreta cuando ven que empieza la carreta a moverse meten un palo un falso positivo no, el palo se lo metió Maduro así dice y sale por CNN Maduro con cara y malo así a la carreta a la rueda ya basta de sabotaje ¿vale? es hora de que todos rememos todos estamos en el mismo barco es hora de que todos nos encontremos todos vayamos en un proceso de esfuerzo común remando hacia el mismo objetivo aquí está el plan de la patria aprobado por todos la agenda económica bolivariana cada motor tiene su propia dinámica y cada motor tributa al país en una dinámica integradora de una nueva economía no podemos seguir dependiendo del petróleo y prendiéndole velas a la OPEC para ver si sube el petróleo ¿hasta cuándo? tenemos que crear las nuevas fuentes de riqueza tenemos que trabajar para producir lo que nos ponemos este flujo que tengo esta corbata que tengo lo que me voy a comer ahora al almuerzo producirlo en Venezuela Venezuela tiene todo para ser una potencia en este siglo XXI ahora lo más importante es tener un plan lo tenemos una estrategia lo tenemos una fuerza la tenemos aliados mundiales los tenemos bueno lo más importante es unirnos los venezolanos en función de un solo objetivo la recuperación económica el desarrollo económico integral la integración de nuestra Venezuela al mundo en condiciones favorables ventajosas en condiciones ventajosas aquí tenemos un ejemplo hemos firmado un gran convenio con Gold Reserve yo quisiera que lo explicáramos ¿por qué? porque tuvimos un litigio tuvimos una pelea y después de darnos duro nos sentamos vamos a ver vamos a conversar aquí está la ley aquí está esto y hoy hemos sellado una gran inversión para el desarrollo de nuestro país yo quisiera que Roberto Mirebal hiciera un recuento contundente breve para nuestro pueblo para que vea como de un conflicto que fue a instancias internacionales donde nos mirábamos con rencor hoy nos miramos con ternura y con amor y con trabajo ¿verdad? cada quien en su dignidad y todo en función del interés general Roberto vamos a explicarle este contrato que hemos firmado con Gold Reserve sus ventajas su fortaleza y cómo superamos una situación que parecía insuperable de litigio internacional es correcto señor presidente justamente en el año 2014 hubo una diferencia entre el estado venezolano y la empresa Gold Reserve quien había realizado actividades en Venezuela desde el año 1993 lo cual llevó a un procedimiento arbitral en el centro internacional de diferencias relativas a la inversión ubicado en un tribunal arbitral en París posteriormente de concurrido un tiempo y de que cada una de las partes hizo los argumentos que consideró pertinentes en defensa de cada una de sus posiciones el tribunal arbitral tomó una decisión por lo cual ambas partes decidieron sentarse en función de convertir una gran diferencia y un conflicto que representaba también un punto de vista negativo para la república convertirlo en una oportunidad de inversión y de desarrollo y de crecimiento por lo tanto es en primera vez quizás en la historia latinoamericana que un conflicto que llevó que fue dirimido a niveles internacionales se convirtió en una nueva oportunidad para construir algo muy muy positivo y debo agregar algo en cuanto a la visión del gobierno bolivariano en su momento esas áreas donde se desarrolló este proyecto eran solamente concesiones mineras concesiones que solo reportaban pequeñas y muy o unas pocas migajas de regalías para Venezuela hoy en día el proyecto que se celebrará en el kilómetro 88 del estado de Bolívar que tiene un potencial aproximado de 80 mil millones de dólares de ganancias o ingresos brutos para la nación y para los accionistas de la compañía hoy en día de todas esas utilidades además del impuesto sobre la renta de las regalías que se pactan y las ventajas especiales que son para todos los venezolanos por lo tanto de lo que fue un conflicto surgió una gran oportunidad y también una gran oportunidad que se la debemos a la visión del comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías quien tomó en su momento una decisión trascendental que hoy nos permite tener la posibilidad de obtener estas grandes ganancias en favor del pueblo venezolano bueno muy bien un buen resumen de esta inversión hay otros datos más que va a significar en el kilómetro 88 del municipio Sifonte proyecto de 27 años se estima dividendo para la nación por el orden de 14 mil millones de dólares a nivel general ya saben que con este decreto con la experiencia que tenemos del sistema de distribución e inversión de la riqueza en el país 60% de estos 14 mil millones van a ir a vivienda a salud a la educación a transporte a la vida al desarrollo a la infraestructura integral del país y un pleito duro se transformó en una oportunidad y esta oportunidad que ya hemos sellado debe abrir otras otras en el trabajo no solo con esta empresa Gold Reserve sino con todas las empresas que en el mundo vengan a invertir de la India de Sudáfrica de China de Rusia de los Estados Unidos del mundo entero de Brasil de nuestra América todos los inversionistas en el concepto que se ha organizado para el desarrollo del arco minero igualmente hoy hemos firmado un contrato para la constitución y administración de una empresa mixta entre la República Bolivariana de Venezuela y la Corporación FAOS para el desarrollo de las inversiones en Coltán yo quisiera que también nuestro joven ministro compañero Roberto Mirabal hiciera de manera contundente una exposición sobre los alcances de esta inversión señor presidente resulta ser que la columbita y la tantalita columbita contenido del niobio y la tantalita que contiene el tantalio son dos elementos de muy rara son muy escasos en la naturaleza y son sumamente importantes para la industria de las nuevas tecnologías hoy en día el estado venezolano a partir del año 2009 hizo la detección y el reporte oficial de la existencia de estos minerales tan raros y tan deseados en todo el planeta es importante como lo dijo el presidente Chávez en su memoria y cuenta del año 2010 que este mineral fue declarado estratégico por el pentágono en los Estados Unidos de Norteamérica porque realmente representa el futuro de las nuevas tecnologías y de la industria ya este mineral ya había sido trabajado y había sido sacado de forma irregular y hoy en día el gobierno bolivariano en primera ocasión por primera vez hace un proyecto no solamente institucional sino de alto contenido técnico y con profundo criterio del ambiente para extraer los minerales que son para todos los venezolanos es importante recalcar que esta constitución de esta empresa mixta se hace con una empresa constituida en 1992 una empresa que ya ha tenido bastante experiencia en la minería y por lo tanto de este proyecto se perfila un encadenamiento productivo que nos permita tener otras etapas y otro valor agregado a la industria de la minería y la ingeniería y la metalmecánica en Venezuela por lo tanto este proyecto tiene una duración aproximada de 13 años tiene una inversión aproximada de 330 millones de dólares para obtener 240 toneladas de ilmenita 560 toneladas de casiterita que es otro mineral muy importante y unas 5000 toneladas entre niobio y tantalio con una proyección de 10.225 millones de dólares para ser distribuidos en el esquema de empresas mixtas que fue hoy saludado por el presidente y que hoy estamos concretando señor presidente bueno muchas gracias compañero ministro Roberto Mirabal es muy importante socializar el conocimiento la información sobre todos estos importantes acuerdos a nivel nacional y a nivel internacional a nivel regional y a nivel local es una de las claves de la revolución bolivariana mantener informado a nuestro pueblo convocarlo entusiasmarlo por cada proyecto no subestimar la capacidad de todo un pueblo que se ha educado que hoy tiene una cultura universal una cultura política no subestimarlo nuestro pueblo sabe exactamente que estamos haciendo y quiere estar informado además en cada región para incorporarse para tener los argumentos para accionar en su participación en cada región aquí está el gobernador del estado Bolívar compañero muchas gracias por todo su esfuerzo el gobernador Julio León Heredia también en Yaracuy estamos firmando un importante acuerdo para el estado de Yaracuy el occidente del país yo quisiera explicárselo a nuestro pueblo de Yaracuy el gobernador del estado Nueva Esparra hasta donde está Mata Figueroa no se encuentra presente pero estamos firmando un acuerdo muy importante también que va a beneficiar el desarrollo minero más allá del arco minero de Lorinoco yo quisiera también que nuestro ministro explicara el alcance de los acuerdos que hemos firmado el día de hoy para el estado de Yaracuy en el estado de Yaracuy se ha hecho un memorando de entendimiento señor presidente para hacer el desarrollo la exploración la certificación de los feldespatos contenidos en el estado de Yaracuy feldespatos que son muy importantes para la industria de la cerámica para la industria del vidrio en general para la industria de la construcción que es uno de los elementos trascendentales a través de los planes revolucionarios que se han establecido de la misión vivienda Venezuela estos proyectos del estado de Yaracuy tiene una característica extraordinaria por sus feldespatos y la riqueza que estos contienen y por lo tanto a través de estos vamos a poder dar materias primas e inclusive habrá un gran componente para exportación a partir del año 2017 donde iniciaría efectivamente la producción en esas minas en el estado de Yaracuy bueno muy bien un aplauso para el estado de Yaracuy muy importante ir integrando el mapa nacional el arco minero bueno es el proyecto potencia el gran proyecto el proyecto de proyectos donde sin lugar a duda con la experiencia que ha habido destructiva destructiva bueno hay gente que pudiera tener dudas pero de la duda solo se sale afirmando lo nuevo construyendo lo nuevo nadie sale de la duda dudando más hay que salir del camino erróneo destructivo del modelo minero anárquico mafioso que ha generado inmensos daños en las cuencas del Caroní en las cuencas del río Paragua un modelo depredador a un nuevo modelo que hemos diseñado que hemos acordado con nuevas tecnologías con participación de las comunidades indígenas todo está dado para ser exitoso todo está dado para que comience a caminar un nuevo modelo y yo y yo llamo a la confianza la fe nacional a la incorporación nacional yo quisiera que nuestro general en jefe Vladimir Padrino López también aportara un conjunto de detalles de lo que ha sido los pasos que hemos dado para ir conjugando el plan aquí está nuestro mayor general Leal Tellería un hombre de honestidad absoluta de compromiso absoluto con el pueblo con la revolución al frente de la región de defensa integral de Guayana ya tiene cara que no ha dormido es una inmensa región con conflictos acumulados y este es un gran reto para nosotros para nosotros él es también de los barrios del valle aquí en Caracas y nos conocimos jugando volibol en los liceos allá es un gran reto para nosotros para nuestra generación dejar ordenado un nuevo modelo y es muy importante todos los esquemas de seguridad de inteligencia preventiva de contrainteligencia y mano dura justicia frente a todos esos grupos la utilización de las fuerzas especiales este año que es el año de las fuerzas especiales bueno hemos dado un salto gigantesco en la capacidad de fuerzas especiales que hoy tiene Venezuela y también en la fundación como lo hicimos en el transcurso de estos meses de una empresa especial de la fuerza armada nacional bolivariana para dar servicios a la industria minera petrolífera y gasífera del país es una apuesta en función de sumar la seguridad la disciplina todo el patrimonio organizativo de la fuerza armada como un nuevo elemento a estos proyectos de desarrollo ya otros países lo han hecho estábamos estudiando en estos días el modelo de Corea del Sur y otros países aplicaron la disciplina la organización China para no ir más lejos de Corea del Sur están frente a frente aplicaron todo el concepto organizacional militar su estructura de disciplina aplicada a actividades de desarrollo económico intensivo y les dio resultados esto es un ensayo es una apuesta y yo creo que ya los primeros elementos nos dicen que es acertado haberlo hecho general en jefe por favor muchas gracias mi comandante en jefe efectivamente si si alguien es testigo o alguna institución es testigo de la gran depredación del castigo implacable que ha sufrido la naturaleza el ecosistema en esa inmensa región de la de Guayana es precisamente la fuerza armada nacional bolivariana que hemos hecho ingentes esfuerzos humanos logísticos y físicos también para bueno impedir lo que es una depredación desordenada anárquica de lo que es la explotación minera por parte de estas mafias que se han creado ¿no? aun cuando se han dado golpes certeros en en función de darle tranquilidad y devolverle al país esa inmensa y esa vasta región no solamente desde el punto de vista de riqueza mineral sino también de riqueza ambiental y cultural también bueno nosotros como fuerza armada nacional bolivariana hemos estado ya conversando mi comandante en jefe con el ministro Roberto Mirabal y así tal cual como hicimos y conformamos con su autorización una unidad especial para la faja petrolífera del orinoco también estamos haciendo lo propio con el arco minero del orinoco en los próximos días vamos a estar presentando ya la conformación de esta unidad especial que va a estar en mutua relación de comando con la zona operativa de defensa integral y con la región estratégica de defensa integral que dirige el mayor general leal tellería y bueno mi comandante en jefe yo pienso pues que todo el apoyo de esta gran iniciativa lo va a tener y va a gozar del apoyo precisamente de la fuerza armada nacional bolivariana en todo lo que tiene que ver con la preparación logística de seguridad de los ambientes de seguridad los espacios y la dimensión de seguridad que necesita una inversión de esta naturaleza va a contar con todo el apoyo de la fuerza armada nacional bolivariana caminpec cuando después de haber sido tan atacada tan vilipendiada por los factores de la derecha bueno yo creo que va a comenzar a dar resultados también en el orden de las relaciones cívico-militares y también mi comandante en jefe que es un mandato constitucional que siempre hay que recordarlo es un mandato constitucional para la fuerza armada nacional bolivariana participar activamente en el desarrollo nacional así que cuando la fuerza armada nacional bolivariana en el concepto de la zona económica militar que solamente tiene el objetivo de preservar y aumentar progresivamente el nivel de apresto operacional para nuestra fuerza armada bueno también tiene el objetivo de participar en unión cívico-militar junto al pueblo en todas las actividades de desarrollo yo creo que con la experiencia de esta compañía con la disciplina que está instalada en la cultura organizacional de la fuerza armada nacional bolivariana vamos a obtener prontas victorias y grandes éxitos en función del progreso el desarrollo y el bienestar del pueblo de Venezuela bueno muchas gracias compañero general en jefe Vladimir Padrino López igualmente si las comunidades indígenas han sido convocadas de manera permanente quiero agradecer al vicepresidente del área social compañero Jorge Arriaza y al vicepresidente de planificación que han dedicado largas oros junto a nuestra ministra de pueblos indígenas Clara Vidal a los diputados indígenas a Loa Núñez a los constituyentes indígenas que han dedicado largas horas a escuchar las verdades de los pueblos aborígenes de nuestros pueblos escuchar sus verdades y a comprometernos con ellos y a explicarles los planes a perfeccionar esos planes igualmente los pequeños y medianos mineros los mineros artesanales yo los sigo convocando al trabajo al trabajo preservando la naturaleza e incorporándose a este plan integral voy a firmar segundo decreto primer decreto es el nuevo modelo de distribución de la riqueza de inversión de la riqueza de multiplicación de la riqueza aquí está 60% y aquí estábamos viendo como vamos desarrollando ¿no? el concepto que en la constitución colocamos fíjense ustedes en el artículo 311 el cuarto párrafo dice de la constitución el ingreso que se genere por la explotación de la riqueza del subsuelo y los minerales en general propenderá a financiar la inversión real productiva la educación y la salud es un mandato constitucional que estamos llevando a lo concreto y que hemos cumplido lo más importante en el transcurso de todos estos años deben saber ustedes que la tendencia de distribución de la riqueza pasó de la década del 60 al 90 de un 35% de la riqueza del ingreso petrolero 35% que se invertía en el desarrollo social el desarrollo del país pasó en los primeros años de la revolución del 2004 con los altos precios petroleros 2005 a un 64% de promedio y hoy a pesar de la caída del petróleo que se nos vino de 130 y ahorita está en 30 lo hemos llevado al 71% de la inversión del ingreso nacional si tomáramos si tomáramos un promedio pudiéramos estar en un promedio en los últimos 10 años de un 62% quiere decir que fijar un 60% ya es una garantía para el desarrollo de nuestros hijos que van a tener educación pública gratuita y de calidad para el desarrollo de las futuras generaciones para el desarrollo del plan de vivienda qué cosa no no quiero alargar mucho esta intervención pero qué cosa es la vida compañero ministro ministro de industria parece el embajador de la india más bien Juan Aria se vino elegante vestido de de liqui liqui Juan Aria compañero Rodolfo Medina ministro de finanza ayer Venezuela para nadie es un secreto la lucha que hemos dado este año y las dificultades que estamos enfrentando para cualquier país del tamaño del nuestro en el continente latinoamericano digamos procurador general de la república acaba de llegar de París con buenas noticias tremendo litigante está ganando juicios en el mundo uno detrás de otro quiero un aplauso para este joven venezolano el defensor de los intereses de la patria que cosas miren para un país del tamaño del nuestro que se nos hace esa tremenda campaña en el mundo ustedes deben venir alarmados todos los que vienen del mundo vienen alarmados que un país como el nuestro entregue ayer la vivienda 100 mil rumbo 100 mil de este año yo dudo chino can camarada dudo 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 que haya un país de América Latina que este año vaya a construir 100 mil viviendas con todo el amor que le tenemos a nuestros hermanos latinoamericanos o un país del tercer mundo para utilizar el concepto anterior que vaya a construir y entregar este año 100 mil viviendas hagan ustedes memoria pero no nos vamos a quedar en 100 mil ya tenemos la llave de la vivienda 500 mil terminando los techos las ventanas pero la llave la tengo en la mano de la vivienda 500 mil de este año y vamos a llegar a la vivienda 1 millón 500 mil ¿cómo lo hacemos? bueno con mucha perseverancia mucho empeño mucho trabajo mucha eficiencia mucha organización mucho amor porque tenemos la gran misión y resulta que no es noticia para ningún medio hasta los medios de prensa nuestro titulan siempre con el conflicto Ramos Alú dijo el otro que me importa lo que diga Ramos Alú me importa que ayer el hogar 100 mil de una maestra y un mecánico recibió su vivienda y está durmiendo con sus hijos ahí felices eso no es noticia periodistas de la patria comunicadores sociales dueños de medios de comunicación una crítica pública le hago a todos los medios le hago una crítica pública a todos los medios no es noticia a lo bueno no es noticia a lo humano no es noticia a los avances de un país que necesita creer en sí mismo saber que podemos hacerlo que tenemos dificultades claro que sí la estamos enfrentando todos los días que hay una guerra económica claro que la hay nacional e internacional pero la estamos enfrentando y no han podido con nosotros ni podrán lo digo pues por eso hago tanto hincapié y convoco estas cadenas informativas para que nuestro pueblo por lo menos tenga una ventanita ¿verdad julio escalona? tenga una pequeña ventana de luz para que vea la Venezuela de verdad la cara buena de los afirmativos venezolanos fíjense ustedes lo que está sucediendo hoy hoy aconteciendo vamos a ver que van a decir los medios en las próximas horas o lo callan o tratan de aplastarlo con alguna trampa yo no iba a pensar aquel 24 de febrero firmando el decreto aquí firmando los memorandos de entendimiento que días después ese fin de semana iban a lanzar esos ataques con sicarios para tratar de tapar este camino hermoso no lo taparon ni lo van a poder tapar así que le digo a los pequeños y medianos mineros a los mineros artesanales chinos compañero Roberto los dos unidos así el blanco y el negro el indio y el blanco unidos así hermanados abrazados como hermanitos vayan a la búsqueda de los pequeños medianos artesanos de los pequeños y medianos mineros y yo voy a firmar un decreto yo voy a firmar un decreto necesario para prohibir absoluta y totalmente el uso del mercurio en todas las actividades conectas a la industria minera de Venezuela y que este decreto se cumpla todas las instituciones organizaciones y la fuerza armada nacional bolivariana igualmente que hay un decreto que me está presentando el ministro compañero Roberto Mirabal me gustaría que se lo explicara de la misma forma contundente y breve antes de que lleguen las 2 de la tarde la cadena va a durar hasta las 2 de la tarde lo prometo 3, 4 minutos más para proceder a firmar este decreto y ustedes salgan compañeros compañeras vicepresidente económico Carlos Faría este joven venezolano experto en integración económica procesos dinámicos productivos experto en la nueva dialéctica que necesitamos del modelo productivo distributivo venezolano para regularizarnos y vacunarnos por siempre frente a los mecanismos de la guerra económica que han convertido la economía en una economía parasitaria especulativa inflacionaria compañero Carlos Faría pónganse ustedes compañero vicepresidente una generación de hombres formados jóvenes mujeres vicepresidenta política canciller de la república Delcy Rodríguez vayan a la explicación de todos estos logros quizás a Delcy le toca también Delcy es del Valle chino qué cosa ¿no? Delcy le toca una parte difícil porque estamos siendo agredidos por la triple alianza ahora y por otros factores está bien nuestro escudo fuerte aquí resistiendo aprendiendo defendiendo la dignidad de la patria pero también pongámonos así mira compenetrados profundamente con los proyectos de avance necesario necesario yo diría si tenemos qué les digo yo el 100% del tiempo diario de nuestra vida dediquemos un 70% de ese tiempo al trabajo constructivo a las cosas positivas del país así que usted también canciller de la república dado que tantos países hermanos del mundo India Sudáfrica Canadá Rusia China etcétera etcétera empresas canadienses estadounidenses están aquí participando canciller involúcrese con mayor fuerza en una diplomacia económica de desarrollo e integración con el mundo y ustedes vayan a explicar esto aquí en el mundo abrir puertas para el país nuestro país así lo necesita y el país se lo va a agradecer ministro por favor explique el decreto que usted me ha propuesto y que yo voy a proceder a firmar el decreto que usted tiene en las manos señor presidente corresponde a la declaración como mineral estratégico o elementos estratégicos para el estado venezolano al niovio y al tantalio conocido comúnmente como coltán estos minerales y estos elementos como ya dijimos anteriormente son los que se utilizan en la elaboración de todas las nuevas tecnologías nuestros teléfonos la fibra óptica los equipos las naves espaciales todo el futuro de la tecnología se encuentra basado principalmente en estos metales metales muy especiales y muy escasos que tenemos nosotros en territorio venezolano por lo tanto para las industrias estratégicas para la visión de futuro y por su gran riqueza para la riqueza que representa para esta república este decreto reserva al estado la exploración y explotación del coltán como mineral estratégico y lo pone en las mismas condiciones del oro para poder emprender los nuevos modelos productivos de las empresas mixtas y otras formas asociativas comunitarias en favor del crecimiento económico nacional por eso voy a proceder a firmar este decreto con rango constitucional en el marco del plan de emergencia y recuperación económica este es un decreto con rango constitucional donde se declara como elemento estratégico de reserva de la república para su exploración y explotación al niobio y al tantalio por lo cual quedan sujetos al régimen previsto en el decreto con rango y fuerza de ley orgánica que reserva al estado las actividades para su exploración y explotación aprobado cumpla ese ministro de desarrollo minero ecológico y sigamos avanzando 24 de febrero arrancamos con mucha fe y convicción el motor minero hemos dado pasos para organizarnos cada vez mejor el ministerio de desarrollo minero las alianzas estratégicas con el mundo la fundación de la corporación y empresa especial para actividades mineras de la fuerza armada el plan de seguridad las asambleas y acuerdos y compromisos de trabajo con las comunidades indígenas las asambleas y avances en los planes con las comunidades artesanales de mineros pequeños y medianos y con todo este plan los contratos y decretos firmados hoy yo creo que en el mes 8 en el mes 8 podemos ser más optimistas que lo que éramos en el mes de febrero y septiembre octubre noviembre diciembre cuatro meses para darnos el abrazo de feliz año 2017 vamos a ponernos bueno en la tarea vamos a emplearnos a fondo con máxima autoexigencia con máxima exigencia con máxima comunicación con resolución de problemas conflictos que puedan surgir pero cuando nos volvamos a ver las caras en los próximos meses hacer un balance seguro en diciembre digamos seguimos avanzando el motor minero pica y se extiende el arco minero de Venezuela el arco minero del orinoco es una realidad el que quiera discutir sobre estos temas estoy a la orden estamos a la orden en el consejo nacional de economía todos los martes quien quiera traer sus tesis mafias y a vestirse de rojo rojito para representar mafias y los dólares cochinos de los paramilitares que han asesinado gente y minero que se vaya lejos bien lejos con su traición y se seque en la soledad del infierno de los traidores pero los venezolanos de bien las venezolanas de bien que quieran traer propuestas bienvenido las puertas están abiertas para que sigamos avanzando muchas gracias inversionistas internacionales el arco minero es ya una realidad felicidades a todos y todas y muchas gracias por seguir creyendo en venezuela buenas tardes a toda venezuela el ciudadano nicolás maduro moro presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela agradece gentilmente su asistencia a este acto de incorporación al motor minería del consejo nacional de economía productiva por su amable atención muchas gracias ha concluido el acto de esta manera concluye este importante encuentro con empresas nacionales e internacionales que se incorporan al motor minería del consejo nacional de economía productiva una actividad encabezada por el presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros quien ha destacado la importancia de este plan de inversiones del arco minero de lorinoco realizado acá en la sede del banco central de venezuela en caracas importante destacar entonces que esta actividad de la zona del desarrollo estratégico nacional arco minero de lorinoco está ubicada en el estado bolívar y busca contribuir con el nuevo modelo que adelanta el gobierno para diversificar la economía y superar la coyuntura económica que atraviesa el país como consecuencia de la baja de los precios del barril del petróleo principal ingreso nacional entre lo que destacó el presidente de la república podemos recapitular que se firmaron importantes decretos y acuerdos y actas de memorandum y podemos recordar que dentro de estos decretos se dice que a través del cual se declara la prohibición de uso del transporte y además actividades conexas del mercurio en la industria minera también el presidente de la república ha informado que se ha invertido 330 millones de dólares en el arco minero y ha decretado la inversión y multiplicación de las riquezas con esta información y con este importante encuentro despedimos esta cadena de radio y televisión ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte chau